Gracias por ver el video Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Y vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú por abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce que pensará Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú por abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce que pensará No olvides que yo me muera No olvides que yo me muera No olvides que yo me muera Gracias por ver el video.